Hola, ¿qué tal? Seguimos con el siguiente video del curso de SEMA Más y Reversing. Vamos avanzando poquito a poquito, ya estamos en clases, hay mucho todavía para ver de clases, pero no es tan difícil a bajo nivel. No es tan complicado porque ya vimos estructura y vimos que a bajo nivel una clase se ve más o menos como una estructura, así que más o menos lo que estamos viendo ya lo vimos un poco antes. Algunas cosas no, como vamos a ver hoy los constructores, eso no lo vimos, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Ahí estamos. Bueno, lo primero que les quería decir era algo que faltó del capítulo anterior, 28, que me quedó. Recordamos que había tres tipos de especificadores de acceso, cuando tenías una clase podía tener este especificador public o private o protected. Nosotros habíamos usado en el video anterior public y private, y nos faltaba definir qué es protected. Bueno, acá lo vamos a definir. Bueno, private es un miembro de una clase que solo es accesible por los propios miembros de la clase y en general por objeto de la misma clase. O sea, si yo tengo una clase pepito, todos los objetos de la clase pepito pueden acceder a los miembros, a los que estén acá dentro de private, sean funciones, sean variables, sea lo que sea que está acá, puedo acceder a cualquier objeto de la misma clase. Y digamos, cualquier objeto que no sea de esta clase no va a poder acceder. Por eso es privado. Solamente objetos que se crearon, que sean del tipo de esta clase. Público, los que estén en la parte pública, cualquier objeto de cualquier lugar se puede acceder a la parte pública porque es público, no necesariamente que sea un objeto de la misma clase. Y cualquier miembro público de una clase es accesible de cualquier parte donde sea accesible el propio objeto, o sea, de cualquier lugar que no sea específicamente de la misma clase. Eso es público, ¿no es cierto? Y protegido es parecido al privado, pero también con respecto a las clases derivadas se comporta como público. O sea, que si tenés varias clases que heredan, ahí también esas clases que heredan también podrían acceder al objeto. En el privado no, es solamente la misma clase, no las que heredan. Pero acá, las que heredan también pueden acceder, el protected. Las que más se usan son private y public, ¿no? Pero si tenés clases que se heredan de la principal y necesitas que se mantenga el acceso dentro de todas esas herencias, entonces se utiliza protected. Bueno, eso es lo que faltaba de la parte anterior. Igual, este protected hasta ahora no lo usamos en ningún ejemplo, pero bueno, cuando aparezca, ya sabemos la diferencia, para poder ver cuando lo vea, cuando reversemos. Bueno, vamos a empezar el capítulo 29, constructores. Bueno, los constructores son funciones o métodos, miembros, especiales, que sirven para inicializar un objeto de una determinada clase al mismo tiempo que se declara. O sea, ahí se inicializa un objeto, vemos que tienen el mismo nombre que la clase que pertenecen, si es una clase Pepe, el nombre del método va a ser Pepe. No tienen valor de retorno, no retornan ningún valor, no tienen tipo de retorno, no retornan ningún valor, y no pueden ser heredados, y por último deben ser públicos. No tiene sentido declarar un constructor como privado, ya que se usan siempre del exterior de la clase, ni tampoco como protegido, ya que no puede ser heredado. O sea, que estas son las características de un constructor. Bueno, ahora vamos a ver el constructor. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Es el mismo ejemplo que antes habíamos visto, de pareja, y acá vemos que acá tenemos el código del anterior y el código del nuevo. Este es el último que vimos. Recordemos que a este que era el que estaba en la página le habíamos agregado estas tres llamadas, que no estaban, pero digamos, si yo las saco, para hacerlo igual, vemos que la diferencia, esto es todo igual, vemos que esta parte es todo igual, el main, este pareja guarda es igual, está acá definido, lo único que está acá definido afuera, y acá está definido adentro, este está definido adentro, o sea, está declarado y está definido dentro de la misma clase, acá está definido afuera. A mí me gusta más definir las cosas afuera, porque quedan más visibles los métodos, o sea, cuáles son los métodos, están declarados acá, y definidos afuera, es más fácil de encontrar que estar buscando el código por acá. Me resulta más fácil esto, de ponerlo fuera. Bueno, entonces vemos que tiene, bueno, la declaración, vemos que tiene las dos funciones, li y guarda, acá están li y guarda, la declaración y las definiciones están afuera, pero es lo mismo, acá están acá, li está afuera, y guarda estaba adentro, acá están las dos afuera, li y guarda, y vemos una función más que hay acá, que está en la parte pública, que es pareja, como dijimos, es el constructor, la función que tiene el mismo nombre que la clase, es el constructor, y por supuesto, desde afuera hay que llamarla con, en este caso, el nombre, el nombre de la clase, doble dos puntos, el nombre de la clase. Vemos que no tiene valor de retorno, todas las otras sí, vemos que esta tiene valor de retorno, estas tienen valor de retorno, acá en las desplazaciones están los valores de retorno, y esta no tiene valor de retorno, vemos que acá no se coloca, porque es un constructor, y los argumentos que tiene, acá está la declaración, y acá está la definición, ¿no es cierto? Acá está. Vemos que lo único que hace, es que cuando vos lo inicializas, los valores que inicializas del objeto, de A2 y de B2, se guardan en las variables A y B, que eran, digamos, las variables privadas, ¿no? De cada objeto que crees, o sea que este A y B, lo inicializas en el mismo momento, que, digamos, que creas el objeto, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el código, un poquito. Ah, me acordé que esta estaba, esta estaba, una de las, le habíamos agregado dos llamados a guarda, y esta estaba, o sea que guarda, en este, estaba, realizando la función que acá realiza el mismo constructor, o sea que le mandábamos guarda 1232, después de que creamos un objeto, sin inicializar nada, y guarda, lo que hacía era que A2, el valor este, lo, hacía A igual a A2, y B igual a B2, o sea que hacía la inicialización de las variables A y B, mediante un método externo que no es el constructor. Mientras que acá, esta ya la vamos a cerrar, porque no la vamos a usar ahora, vamos a abrir este, o sea, mientras que acá, la misma inicialización se realiza en el momento de realizar la creación del objeto, o sea que en vez de hacer pareja par solamente, y que después me arreglo para inicializar, ya el mismo, en el mismo momento de la creación del objeto, le tengo que pasar los argumentos del constructor, o sea que en este caso, vemos que tiene dos enteros el constructor, y tengo que pasarle el 12, y el 3, bueno, en este caso 1232, para inicializar los dos enteros, si yo no hago esto, y quiero crear un objeto, pareja, par2, vemos que ahí el copilot me está diciendo que le tengo que pasar algo de argumento, porque si yo lo hago así, vemos que me da error, porque dice que no hay constructor, necesita un constructor para pareja, digamos, otro constructor distinto que no tenga estos argumentos, o sea, que no se le pase nada, que es una tontería, pero vemos que podría ocurrir, digamos que, o poner otro constructor distinto que tenga un solo argumento, ¿no es cierto?, por ejemplo, este, si yo lo hago así, vemos que también me dice que no hay ningún constructor, que tenga un solo argumento, hay uno, este que tiene dos enteros, y este se le pasa un entero, no existe, pero se puede hacer, ¿no es cierto?, poner dos constructores por ahora, vamos a venir a este ejemplo, y vemos acá, entonces que cuando yo creo el objeto, ya le paso los argumentos necesarios para el constructor, ¿no es cierto?, que es estos, estos dos argumentos, A2 y B2, y el constructor, o sea, esto implica la llamada al constructor, o sea, aunque no diga acá, que yo estoy creando el objeto, pero como le estoy pasando valores, eso le hace que el compilador diga, bueno, ¿hay un constructor para pasarle dos enteros?, bueno, si hay un constructor para pasarle dos enteros, entonces llamo al constructor, y ahí inicializo los dos valores, el 12 lo pongo acá, el 32 lo pongo acá, y ya queda A y B, para el objeto par 1, o sea, par 1 de A, va a ser, va a ser 12, y par 1 de B, va a ser 32, pero, aparte tengo que tener en cuenta, que no puedo llamarlos desde afuera, par 1 de A y par 1 de B, porque son privados estos datos, por lo tanto, si yo acá pongo par 1 de A, como habíamos visto, par 1, perdón, par 1, vemos que no me da la opción de llamar, digamos, cuando pongo el punto, me salen las opciones, digamos, lo que puedo colocar, guarda y lib, puedo llamar a guarda, puedo llamar a lib, pero no me sale, par 1 de A, ni par 1 de B, acá si pongo A, par 1 punto A, pero, ahí está, vemos que, me dice que, que es inaccesible, el miembro de pareja A, declarado a línea 13, es inaccesible, porque es privado, o sea, que esto no lo puedo hacer, entonces, por eso, no puedo imprimir acá, directo abajo, como habíamos visto, poner acá, par 1 de A, no puedo, no sé, pero, está la función esta, par 1, li, que yo le paso, x e y, directamente, dos valores, porque li, recordemos que, se pasaban valores por referencia, entonces, le estoy pasando dos valores, que todavía no están, le paso la referencia, esos valores, que no están inicializados, entonces, ese valor, esa referencia, que le paso acá, viene acá, li, donde está, li, acá está, y acá está, o sea, que esto, este vendría a ser, el mismo x, que hay acá, y el mismo y, y entonces, este, a dos, este sería x, es igual a, y sería igual a b, o sea que, estoy seteando, estos valores de x e y, que son los mismos, que están afuera, porque esto fue por referencia, con los valores de a y b, con 12 y 32, y entonces, al final, estos x e y, que están afuera, los puedo imprimir, o sea, que estoy imprimiendo, realmente, el valor de par 1 de a y, par 1 de b, accediendo, a través del i, que hizo dos, dos variables, que están, llamadas por referencia, con lo cual, los valores que están acá, lo que, las modificaciones que haga adentro, van a, también modificar los valores de afuera, con lo cual, entonces, no hubo problema, bueno, vamos a ver un poquito el código de esto, es este, bueno, acá vemos, ya lo tengo abierto, tengo el de compilador, sincronizado, todo listo, bueno, vemos que, el objeto pareja, está acá en el stack, vemos que, pareja par 1, se, se, creó en el stack, ¿no es cierto?, es un, un espacio, en el stack, si yo vengo acá, y hago doble click, vemos que, par 1, es del tipo pareja, y, si veo acá, en local types, par 1, pongo acá, control F, par 1, ah, perdón, era pareja, porque, la clase se llama pareja, vemos que, el tamaño es 8, porque eran dos enteros, ¿no es cierto?, porque los métodos, no ocupan lugar hasta ahora, entonces, por ahora, son solamente, el A y el B, que estaban dentro de pareja, son estos dos, los únicos, los que, para guardar, y para tener un espacio, digamos, donde hay que reservar, digamos, en la clase, es como una estructura, o sea, que esto, es lo único, de todo esto, que guarda valores, entonces, son 8, 8 by, 4 de A, y 4 de B, que son enteros, por eso, vemos que acá, este, el tamaño, es 8, ¿no es cierto?, 18 a 20, es 8, es 8, es 8, entonces, ese espacio vacío, se le pasa a la dirección, como primer argumento, recordemos que cualquier método, inclusive el constructor, se le pasa siempre el primer argumento, que es el puntero al objeto, que voy a inicializar, en este caso, el puntero a par 1, vemos que con LEA, obtengo la dirección de par 1, y ese es el primer argumento, a pesar de que acá no figure, recuerden que, se pasa, ¿no es cierto?, que acá vemos que está, el primer argumento, que es el, está en Rx, que es el, el dis, vendría a ser, o sea, el objeto al cual pertenece, que estamos llamando, que tiene que ser del tipo pareja, obviamente, y los dos argumentos 1232, acá, vemos que no lo muestra eso, ¿no?, y cuando entramos ahí, cuando entramos a la función pareja, pareja, vemos que acá también nos muestra int, int, pero arriba, en claridad, un poco más grisadito, vemos que sí nos muestra los tres argumentos, el primer argumento, que es un puntero, a la carta, a un objeto de la clase pareja, obviamente, es esto, dis, es un puntero, el objeto de la clase pareja, y los dos enteros para inicializar, acá no están, y acá sí, el puntero a la clase pareja, y este es el A2 y el B2, ¿no es cierto?, bueno, entonces vamos a, a mirar un poquito esto, bueno, vemos que el argumento 2 es el 12, y el argumento B2 es el 32, esos son los dos valores que tenemos para inicializar A y B, recordemos que esto pasaba el puntero RCX, y esto adentro inicializaba A y B, entonces, bueno, entonces vamos a poner, acá, vamos a poner, vamos a llamar esto, P, a objeto, pareja, es un puntero A, un objeto del tipo pareja, esto le pongo bien, le pongo así porque esto puede ser, puede ser, puede haber creaciones de varios objetos del tipo pareja, entonces el inicializador puede ser llamado con par 1, con par 2, con par 3, con un montón de objetos, que sean del tipo, del tipo pareja, ¿no es cierto?, que sean de la clase pareja, por lo tanto, esto es genérico, para cualquier puntero objeto pareja, en este caso sería par 1, y acá sería las dos constantes, ¿no?, este sería el A2 y B2, serían las dos constantes, que bueno, no le voy a poner el valor, porque es genérico, ¿no es cierto?, y acá vemos que dice, entonces el primer, el primer argumento, RCX es el puntero de la clase pareja, que lo guarda acá en el DIS, esto es, como sabemos, está debajo del return address, por lo tanto, son, este está dentro del shadow space, ¿no es cierto?, el primer de QWord, este es un DWORD, y aquí quedan los 4 bytes, digamos, de padding, y después este otro DWORD, y también, por supuesto, no va a mostrar el padding que hay para abajo, entonces todo esto está en el shadow space, para guardar las variables que pasé por, por el registro, RCX acá, entonces es este DIS, entonces le voy a poner el mismo nombre, puntero, objeto, pareja, ahí está, ese puntero, objeto, pareja, y A2 y B2 son las dos constantes, A2 y B2, ¿no es cierto?, bueno, entonces levanta el puntero de objeto pareja, RAX, levanta A2, ARCX, entonces A2 lo va a guardar en el contenido, del puntero de objeto pareja, o sea, el contenido sería, apretamos la T, elegimos pareja, vemos que es A, porque el primer, o sea, dentro del espacio de memoria del objeto, que estaba en el stack, el primer valor que había era la A, ¿cierto?, y después abajo está B, bueno, acá vuelve a levantar el objeto mismo, y acá apretó T de vuelta, y ese es B, ¿cierto?, ¿ves de qué? porque es más 4, RAX más 4, entonces, RAX más 4, está 4 más abajo que el otro, este es X, recordemos que es un puntero, una dirección del stack, y entonces, donde está ubicado el objeto, en la dirección del objeto, y entonces los primeros 4 bytes son pareja de A, y los segundos 4 bytes son pareja de B, o sea, ¿qué hace esto?, levanta el puntero de objeto pareja, y en A guarda A2, y en B guarda B2, o sea, el 12 y el 32, ¿cierto?, ¿cierto?, bueno, vemos que, en RAX, esto no está definido un valor de retorno, pero en RAX siempre se devuelve, normalmente esto, que en RAX queda, aunque no se devuelve, el mismo puntero que se pasa, como primer argumento, en RCX, el puntero, al DIS, o sea, al DIS, devuelve siempre a RAX, ¿cierto?, bueno, entonces, esto es un constructor, puede haber más cosas, dentro del constructor ya vamos a ir viendo, pero por ahora, esto es un constructor sencillo, que lo que hace es inicializar las variables, inicializar variables, o lo que yo quiera hacer, porque esto es el constructor, bueno, una vez que el constructor está, ya inicializó, la variable 32, es A2 en el RC, esto va A, y esto va B, bueno, después ya vimos, ¿no?, el I, entonces tenés también, el primer puntero, acá, a pesar de que no lo muestra, en los métodos, en I de acá, no se muestra, el primer argumento que es el DIS, o sea, que no confundéis, no confundirse, porque acá parecería que este es RCX, y este es RDX, no, RCX que no figura acá, es el DIS, y este es A2, y este sería B2, ¿no es cierto?, entonces entramos acá, y vemos, vemos acá los tres argumentos, el DIS, que también vamos a ponerle puntero, vamos a poner el mismo nombre que antes, puntero, objeto, pareja, y A2 y B2, que son, y acá hace lo mismo, ¿no?, entonces levanta, vamos a verlo bien, un minutito, tenemos el puntero al DIS, y tenemos, ah, claro, porque acá lo recordemos que el I pasaba por referencia, los valores están pasados por referencia, o sea que, en realidad, X e Y, le está pasando, esto ya tiene valor, porque se seteó acá, dentro de, ah, no, perdón, esto no tenía valor, el que estaba seteado era A y B, estos X e Y no tenían valor, y se pasaba la dirección, porque era por referencia, recordemos que era esto, ¿no?, o sea, al I, esto está pasado por referencia, y acá cuando llama al I, le pasa a X e Y, que son dos objetos que están creados enteros acá, pero que no están inicializados, o sea que al pasarlo por referencia, le estoy pasando la dirección donde se encuentra, como si fuera un puntero a bajo nivel, ¿no es cierto?, y le paso el puntero, porque recordemos que al pasarlo por referencia, a bajo nivel lo que ocurre es que se está pasando un puntero, ¿no?, de los dos, y entonces cuando entro acá, vemos que, habíamos visto que cuando se pasaba por referencia, a bajo nivel lo que significaba era que se pasó a una dirección, y que lo recibía un puntero, ¿no es cierto?, A2 y B2 es el puntero, A2 y el puntero a B2, y entonces como es por referencia, ¿no es cierto?, entonces acá tenemos este DIS, lo renombramos también, vamos a poner puntero objeto pareja, y entonces, esto es, este R8 no es B2, recordemos, este R8 es el puntero a B2, esto hay que tener cuidado, vamos a poner acá puntero B2, porque si no uno se confunde, ¿no es cierto?, puntero a B2 y este es puntero A2, puntero A2, ahí está, bueno, entonces ahí guardo el puntero A2 y el puntero B2, y este son todos punteros, y el puntero al objeto pareja, entonces levanta el puntero A2, lo guarda RAX, levanta el puntero al objeto pareja, lo guarda RCX, y vemos que entonces el puntero objeto pareja es RCX, ahí vemos que este RCX es el puntero, aprieto la T, y eso es A, o sea que está leyendo A, y ese A lo voy a guardar en el contenido de A2, o sea que este es PA2, el contenido es A2, o sea que acá está guardando, vamos a poner comment, con punticoma, podemos poner guarda en el contenido, contenido de PA2, o sea en A2, bueno, guarda el contenido de PA2, este era PA2, Rx, entonces guarda ahí el valor de A, este A lo guarda ahí, y el otro lo mismo, en PB2, este Rx es PB2, o sea que acá va a guardar en el contenido, o sea en B2 va a guardar el B, que lo lee de acá, o sea que lee A lo guarda en A2, y lee B lo guarda en B2, a través del puntero, acá lo mismo, lee A, y lo guarda en el contenido de, este sería PA2, pero bueno, vamos a ponerlo así, PA2, y este PB2, así queda igual, PB2, entonces ahí quedó mejor, esto es un puntero, y entonces el contenido del puntero, lo guarda A, el PA2, y el contenido del puntero PB2, le guarda B, con lo cual A2 y B2 quedan con el valor de A y B, ¿cierto? O sea que, conceptualmente es lo mismo que habíamos visto acá, ya que el I, recordemos que esto, A2 y B2, como está pasando en referencia, son los valores, acá le está pasando por referencia, los valores X e Y, y bueno, como este A2 es X, y este A2 es Y, en realidad lo que estoy haciendo, es guardar A y B, en X y Y, que están fuera, ¿cierto? Pero como acá le pasamos la dirección, o sea, como se pasó la dirección, lo que vos modifiqués, se está modificando el objeto que está fuera, ¿no es cierto? Bueno, volvemos. O sea que este X e Y, que nosotros repasamos la dirección, quedó este X con el valor de A, y este Y con el valor de B, ¿cierto? A través de la función Y. Bueno, y después empieza a imprimir, ¿no? par1 de A imprime X, par1 de B imprime Y, ya que no puede acceder a par1 de B, pero como ya tiene el mismo valor, lo imprime acá, y después sale, ¿no es cierto? O sea que este es el mismo ejemplo, que habíamos visto antes, pero con un constructor. En vez de tener una función, como guarda, acá no se usa, vemos que una función como guarda, que hacía de constructor, tenemos un real constructor, que cuando llames, digamos, vamos a la función, lo va a inicializar directamente en el constructor, y lo tenés que llamar pasándole los mismos tipos y datos que tiene el constructor, en este caso dos enteros, le tenés que pasar dos enteros. Bueno. Vemos esto, que es lo que habíamos dicho la otra vez, si no definimos un constructor, el compilador creará uno por defecto, sin parámetros, generará absolutamente nada, que después posiblemente, cuando lo veamos en ida, ni siquiera exista, porque como no se llama ni hace nada, ni existe, a bajo nivel por ahí no lo veremos, si la clase posee un constructor, el llamado es obligatorio, o sea que tiene que realizarse utilizando este constructor, o sea que si yo, como hice antes, si tenía un constructor y tenía que pasarle dos enteros, si yo quiero declarar esto, no le gusta, porque tengo que usar obligatoriamente ese constructor. Por ejemplo, las siguientes declaraciones son ilegales, si hay un constructor, ¿no es cierto? Esto no puede hacer, porque tengo que llamarle a construir el objeto con los argumentos del constructor, en este caso, no tiene argumentos, y no hay, ya habiendo un constructor, le tenés que pasar eso en los mismos argumentos, que en ese caso eran dos enteros. La primera, por el constructor de pareja, requiere dos parámetros, y no se suministran, y la segunda es ilegal, por otro motivo más complejo. Aunque existiese un constructor sin parámetros, no se debe usar esta forma para declarar el objeto, ya que el compilador lo considera como la declaración del prototipo de una función, que devuelve un objeto del tipo pareja y no ambiente parámetros. O sea, esto es como si fuera estás declarando una función, par uno, ¿no es cierto? Esta función, que no tiene argumentos y devuelve el objeto pareja, o sea, que esto no es correcto sintácticamente. Y las siguientes declaraciones son válidas, como vimos, cualquier objeto que creemos, par uno, par dos, del tipo pareja, necesitamos, cuando lo creamos, pasarle los argumentos del constructor, ¿no es cierto? Que son estos, en este caso, para par uno, dos es cuarenta y tres, este dos se terminará en A, este cuarenta y tres terminará en B, y acá lo mismo, par dos, este cuarenta y cinco terminará, y este treinta y cuatro terminará en B, porque el constructor lo que hace es setear esos valores, en este caso. Bueno, inicialización de objetos. Vimos que, en este caso, por ejemplo, el constructor inicializaba la variable A y la variable B con A2 y B2, y este era como lo usamos en el ejemplo anterior. Pero también podemos crear un constructor donde se inicializan los objetos de esta forma, donde hemos visto que antes de la llave, donde se puede ejecutar otras cosas, se inicializan los objetos, se inicializa A con A2 y B con B2, o sea, tiene esta forma de escribir. O sea, antes de la llave, se colocan dos puntos y ahí se inicializan los objetos que tenga, digamos, que inicializarse. En este caso A, por ejemplo, se inicializa con A2 y B se inicializa con B2, o sea, esto es similar a esto, exactamente similar. Y acá, por supuesto, si quiero ejecutar algún código cuando se inicializa, bueno, lo pondré acá, ¿cierto? Pero de esta forma inicializa los objetos estos que eran privados con los valores de los argumentos, ¿no? Que le pasó A2 y B2, este pasaría A y este pasaría B. Yo ahora tengo acá el ejemplo donde reemplacé, directamente quité la definición porque total está todo el código acá, y lo coloqué todo acá, declaración y definición junta, y vemos que esta función pareja que es el constructor, no tiene valor de retorno, y vemos entonces que lo que hace es lo mismo que hacía antes, A2 lo asigna A y B2 lo asigna B y no ejecuta más nada, y tiene la misma forma que vimos, con los dos puntitos, a partir de los dos puntitos están todas las inicializaciones y después las inicializaciones, perdón, y después están las llaves del código que se va a ejecutar que de este lado es nada. Bueno, lo compilé y si lo veo a bajo nivel veo que es exactamente lo mismo que antes, no cambió absolutamente nada, vemos acá que es lo mismo, ¿no es cierto? Ahí está sincronizado, vemos que es lo mismo que antes, bueno, ahí está, vemos que es exactamente igual, los mismos argumentos, vemos que el primer argumento en Rx es siempre el dis, o sea, el objeto que pertenece a la clase, y exactamente igual que antes, o sea, esto es una forma de escribir, una forma de anotación en C++ que no cambia nada a bajo nivel, es exactamente lo mismo, no lo vamos a hacer de vuelta, porque es exactamente igual. Bueno, después seguimos con sobrecarga de constructores, bueno, lo mismo que el mismo sobrecargante se puede aplicar a los constructores, vemos que hay dos, acá dos métodos pareja con constructores, este es pareja y este es pareja, simplemente tienen distintos argumentos, vemos que como son funciones también pueden definirse varios constructores para cada clase, el constructor puede sobrecargarse, la única limitación, como en todos los casos de sobrecarga, es que no pueden declararse varios constructores con el mismo número y el mismo tipo de argumentos, o sea, tiene que haber alguna diferencia para que el compilador diga, bueno, este es el constructor que se usa cuando se pasa con dos enteros y este es el constructor que se usa cuando no se pasa ningún argumento, o sea, este tiene argumentos dos enteros y este no tiene argumentos, en el caso de este habíamos visto que inicializaba a con a2 y b con b2 y en este caso no tiene argumentos, inicia a con el valor cero y b con el valor cero, o sea, este inicializa a cero los dos valores, bueno, lo vamos a ver acá, vemos acá el constructor que teníamos antes y ahora este, tenemos dos constructores, el método este no tiene valor de retorno, no tiene argumentos acá adentro y entonces como no tiene argumentos lo que hace es directamente a lo pone a cero y b lo pone a cero, eso es todo. Bueno, y acá vemos entonces que hay dos objetos en este caso, vemos que está pareja 1 que se lo inicializa con el constructor de dos enteros, o sea, como antes, 12 y 32, bueno, esto en realidad tendría que ir acá abajo, pero bueno, ya está hecho, esto tiene que ir acá, esta definición tiene que ir arriba, pero igual funciona. Bueno, tenemos ahora cuatro enteros x, y, c, y, d, x e y son los dos enteros para pasar por referencia al i, para obtener los valores de a y b, y li son lo mismo, c y d se pasan por referencia al i para obtener los valores de a y b para este par 2. Vemos que par 2 directamente se inicializa sin argumentos porque el compilador al ver esto dice, bueno, par 2 se está inicializando, ¿hay algún constructor sin argumentos? Sí, o sea, y vemos que él busca y encuentra este que no tiene argumentos y utiliza y inicializa acá. La otra vez nosotros dijimos que esto no se podía hacer si había un solo constructor, no sé, si estaba este solo, esto no lo interpretaba porque no existía este, ¿no es cierto? pero al haber sobrecarga hay diferentes tipos de constructores, en este caso hay diferentes formas de inicializar el objeto, en este caso esta se inicializa con dos enteros de argumentos, o el constructor tiene dos enteros, y esta se inicializa sin nada, recordemos que no hay que pasar las llaves, perdón, los paréntesis, porque si no esto se lo toma como una función, ¿no es cierto? entonces este objeto se inicializa sin argumentos y el compilador dice hay un constructor sin argumentos y entonces lo que hago es poner a a cero b a cero, entonces esto simplemente al crear el objeto ya sabemos que el par dos de a y par dos de b va a ser cero, va a ser cero porque a se pone a cero y b se pone a cero en el constructor, y después cuando llame al i, c y d son estos objetos por referencia que los va a llamar va a pasar las direcciones acá por referencia y dentro el i va a guardar directamente acá está el i ¿no es cierto? guarda en a dos o sea en el objeto en este caso x y o en el caso de este c y d en c guardará a y en d guardará b en este caso de de par dos o sea que en realidad estos objetos x y y van a tener el a y el b de par uno y c y d van a tener el a y b de par dos porque los va a leer acá estos son por referencia y los va a modificar li adentro guardando el guardando el valor de de o sea estos c y d por referencia van a guardar el valor de a y de b y afuera van a ser los mismos c y d que se van a imprimir acá si yo lo corro vamos a ver que pasa eso que primero imprime el 2632 par uno de a par uno de b y después par dos de a 0 y par dos de b 0 porque c y d se inicializan de esta forma y tienen 0 bueno lo vemos ahora a bajo nivel vemos ya vemos acá algo que es raro que tenemos que arreglar que se equivoca a veces el ilumina el que tiene el que no tiene el que tiene el idapro original y el ilumina funcionando muchas veces ilumina nos ayuda y y hay funciones que sobre todo cuando no hay símbolos que no detecta digamos normalmente ilumina es un server que tiene distintas definiciones y entonces trata de aplicarlas a las funciones que no están definidas en este caso hace macana porque es un constructor que simplemente pone a 0 un par de variables enteros de eso puede haber miles y se confunde y pone otra otra clase acá otro constructor de otra clase en vez de pareja pareja en este caso sería pareja pareja pero sin argumentos vemos que acá esto cualquiera a pesar que dentro el código es igual vemos que lo que hace es en el contenido del dis pone 0 en el contenido dis más 1 esto sería A y B después lo vamos a ver bien pone 0 pone a 0 las dos A y B pero primero vamos a arreglar esto el que tiene el lidaf que no es verdadero esto no le va a pasar porque el lumina no funciona pero bueno existen luminas que no tienen lidaf verdadero también existen servidores lumina que ayudan mucho siempre igual que el lumina verdadero que uno lo puede tener y por ahí también le completa esto con otra cosa para los que necesitan arreglarlo esto se hace así entramos a la función acá vemos que ponemos lumina view all y nos muestra todas las cosas que el lidaf que el lumina detectó entre ellas este simple pattern que está acá vemos que es algo que detectó el lumina así que lo podemos arreglar entramos ahí y vamos a donde está la función y ponemos lumina y ponemos revered function entonces me queda lo original que tenía vemos que es un pareja pareja sin argumentos solamente el dis y los otros o sea un constructor sin argumentos solamente se le pasa el dis o sea sin argumentos se refiere a que no tiene más argumentos aparte del dis esto no este siempre se pasa bueno entonces es como antes acá tenemos par 1 que es el pareja es un objeto del tipo pareja y acá tenemos par 2 que es el otro objeto de tipo pareja y entonces este se llama al constructor con los dos enteros 32 y 12 como antes no vamos a entrar porque es lo mismo y acá llama esta por supuesto es distinta función que esto recordemos esta está acá si le ponemos la dirección para que se vea vamos a ver que es distinta vamos a ponerle line prefix vemos que termina en 1460 y la otra esta es otra es 1490 es otra función porque obviamente tiene diferentes argumentos bueno saquemos esto que molesta ahí está bueno entonces cuando llame el objeto par 2 a pareja a pareja vamos a poner entonces que el dis igual que antes es el puntero al objeto pareja igual que antes y entonces el contenido por el objeto pareja de A lo pone a cero el contenido objeto de pareja B lo pone a cero en este caso sería par 2 de A cero par 2 de B cero y acá lo mismo entonces ponemos acá el ahí está puntero objeto pareja entonces ahí lo guarda en el shadow space que está abajo de return address en el primer keyword y entonces guarda ahí el el puntero al objeto en este caso sería par 2 el objeto pareja par 2 lo levanta RAX y en el contenido pone cero apretó T y puedo saber ahí que es pareja de A o sea que en pareja de A lo pone a cero acá lo mismo levanto el puntero al objeto apretó T y ahí es pareja de B y entonces acá ahora coincide con lo que dice acá pareja de A lo pone a cero pareja de B lo pone a cero y acá lo mismo o sea el resto es todo igual exactamente igual bueno tenemos en este caso lo mismo que llama al D pero en este caso con los punteros de C y D por lo tanto C y D van a tener cuando venga acá adentro vamos a tener este que va a ser el puntero vamos a renombrarlo también puntero a objeto pareja y entonces lee el A pero en este caso D corresponde este puntero a objeto pareja es par 2 ¿cierto? porque recordemos que venía de la dirección de par 2 ¿no es cierto? entonces ahora este par 2 de A lo guarda en el contenido de C y par 2 de B lo guarda en el contenido de D y entonces C y D ya van a tener par 2 de A y par 2 de B o sea C y D tienen par 2 de A y par 2 de B y después imprime par 1 de A par 1 de B par 2 de A imprime C por supuesto y par 2 de B imprime D o sea que funciona bueno el caso anterior se podría también para no sobrecargar con valores que se pueden inicializar en un mismo constructor se podría hacer un solo constructor que tenga la posibilidad de pasarle dos argumentos vemos que tiene A A2 y B2 como argumentos igual que antes pero acá ya están inicializados a cero o sea que si uno no le pasa valor tiene valores por defecto o sea que si yo le paso valor va a usar los vale que le paso y si no no le paso nada utilizo cero o sea que me permite las dos posibilidades de creación de objetos pasándole valores o pasándole digamos sin pasarle valores o incluso pasándole un solo valor porque puedo pasarle uno y el otro como no lo paso lo toma por defecto vamos a ver el ejemplo ahora bajo nivel un minuto bueno acá tenemos el código vemos que el constructor en este caso es un constructor con dos argumentos A2 y B2 igual que antes lo que hace es asignar a A el valor de A2 y B al valor de B2 si es que tiene argumentos y si no tiene argumentos lo pone a cero directamente o sea que ya no necesitamos hacer dos constructores para el caso anterior y vemos que cuando se inicializa con como antes con 12 y 32 perfecto usa esos dos valores y los pone en A y B acá como antes y cuando los se inicializa sin argumentos el tipo dice ah el compilador dice ah bueno si acá necesita argumentos pero los argumentos cuando uno los paso tienen valor por defecto por lo tanto utiliza cero y cero ¿no es cierto? eso sería el caso si yo lo corro el ejemplo anterior lo voy a correr acá un minutito vamos a ver que el resultado es lo mismo que antes inclusive yo podría crear un objeto 3 que no lo voy a crear pero lo voy a mostrar acá pareja par 3 puedo poner 15 entre este caso 15 iría al primer argumento porque siempre acuérdense que se utiliza el primer argumento por defecto sería 15 sería 2 y el otro sería 0 a ver corrámoslo a ver si es cierto a ver si funciona ah me olvidé de imprimir así no va a funcionar vamos a ponerle la impresión acá porque no estamos imprimiendo ah no hicimos tampoco tenemos que hacer todo ¿no? c d e f bueno lo vamos corrigiendo ya que estamos acá e y f ponemos dos valores más e y f y tenemos que llamar a par 3 del i con d y f para que con e y f par 3 del i con e y f ahora sí parecería que podría funcionar porque estamos instanciando el objeto con un solo valor el otro va a usar el del por defecto y eso va a ir a a y b y después e y f estos valores van a leer el valor de a y el valor de b y lo van a imprimir acá vamos a ver si funciona todo esto es en vivo así que si falla lo lamento veremos qué pasa tachán bueno 15 a 0 como dijimos bueno o sea que puedo también inicializar con un solo argumento porque recordemos que al haber valores por default el compilador dice bueno un solo argumento entonces corresponde el que está asignado a a 2 y el otro que no está asignado corresponde al 0 ¿no es cierto? bueno veamos ahora bueno en vez de este ejemplo no lo voy a ver voy a ver el que lo tengo bajo nivel hecho el anterior el que tenía solamente par 1 y par 2 y este este inicializador porque lo tenía hecho así vemos que el caso ese no utiliza dos constructores se utiliza uno mismo con dos enteros y el compilador directamente en el primero le pasa el 32 y el 12 en el segundo se da cuenta y dice ah bueno es la misma función con dos enteros pero tiene valores por default entonces le pone acá los valores por default 0 a 0 a r8 0 a rdx que sale el valor en los dos argumentos y por supuesto el primer argumento siempre es el dis par 2 o sea que a bajo nivel ni se da cuenta si tiene valores por defecto o no es como si fuera una llamada más con dos argumentos 0 y si hiciéramos el de recién el que tiene 3 veámoslo lo resuelve el compilador digamos en dos palabras el valor por defecto lo resuelve el compilador este sería el que hice recién que tiene 3 3 llamadas y 3 objetos de mangled names names vemos que en este caso lo mismo son todas llamadas a la misma función esta pareja pareja es esta a veces para saber si es la misma función en vez de estar cambiando y poniendo la dirección lo que hago yo es ponerle un breakpoint entonces el breakpoint está en esta función si voy a otra que no tiene breakpoint no lo tiene y entonces vemos que es la misma función porque tiene el breakpoint siempre la llama a la misma función esta pareja pareja las 3 veces llama a la misma función porque está el breakpoint y bueno y vemos que el primero pasa a 32 el compilador se da cuenta que es una función con dos argumentos y el por supuesto dos argumentos sin contar el dis y acá le pasa 0 0 y acá le pasa el 15 como primer argumento y el 0 como segundo argumento o sea que ya se da cuenta que tiene un valor por defecto y los coloca acá siempre es la misma función o sea el compilador resuelve los valores por defecto después el resto es igual bueno ustedes dirán este es un salame para que miércoles dice que para todo esto se llama li porque estoy acostumbrado a trabajar en inglés en un trabajo todo eso en inglés y decía li pero esto es le obviamente que tonto recién caigo que claro se llama le porque lee los valores de par 1 de a pero del par que sea de a y de b y los lee para asignarlos a los a los a este x y claro acostumbrado el código en inglés para mi era li ahora veo que le bueno tengo que volver tengo que caer al castellano bueno sorry entonces todos los li anteriores reemplácenlo por le igual no cambia nada el funcionamiento simplemente es el nombre no es cierto el funcionamiento es el mismo bueno entonces lo que dice que un objeto se puede asignar a otro es obvio se va a copiar todo el contenido de un objeto al otro en el caso anterior nosotros habíamos hecho dos asignaciones de objetos acá las puso en la misma línea habíamos hecho el par 1 que era que utilizaba el compilador sin utilizar los valores por defecto o sea con 1232 o sea a y b de par 1 valía 1232 y par 2 que al no pasarle a no pasarle ningún ningún argumento también es del tipo pareja al no pasarle ningún argumento va a tener los valores a y b 0 y 0 y después crea los dos de words los dos enteros x e y y lo que hace es copiar todo par 1 a par 2 con lo cual 1232 todos los valores que están guardados en par 1 se copian a par 2 a bajo niveles como copiar toda la memoria de uno en toda la memoria del otro y después hace par 2 para leer los valores par 2 del i como decía yo par 2 del e perdón entonces va a pasar por referencia los valores x e y para leer los valores de par 2 de a y par 2 de b y vamos a ver que ahora ya no tiene 0 y 0 como cuando se inicializó sino que al copiarlo va a copiar el 12 y 32 y este par 2 de a va a ser 12 y par 2 de 32 va a ser par 2 de a va a ser 12 y par 2 de b va a ser 32 o sea que se puede perfectamente asignar un objeto al otro y se copia todo el contenido de este en el contenido del otro o sea que o sea lo único que cuando si yo cambio algo en par 2 a partir de este momento son iguales pero o sea si yo cambio algo en par 2 son distintas direcciones de memoria par 1 y par 2 o sea que lo que cambia a partir de acá en par 2 par 1 va a seguir siendo lo mismo que era digamos no va a alterar a par 1 bueno vamos a verlo bajo nivel ya vamos avanzando vamos a verlo bajo nivel acá estamos el código bueno el código es este lo acabamos de ver es el mismo constructor de antes con los valores por defecto y los dos argumentos y tenemos antes yo había puesto par 2 pareja directamente separado en otra línea pero poniendo coma se puede poner en la misma línea o sea que acá tengo el primer objeto par 1 que utiliza el constructor este como dijimos este constructor el mismo porque es el único que hay pero lo utiliza con los dos argumentos y el otro sin argumentos o sea que tiene a y b a cero y después bueno asigna par 1 a par 2 o sea par 2 se hace igual a par 1 se copia todo par 1 en par 2 o sea que ahora cuando yo le de par 2 o sea voy a llamar a ley con estos dos argumentos que le paso por referencia entonces adentro de ley lo que va a hacer es leer el par 2 de a y par 2 de b y en ese caso van a ser como vimos lo vamos a correr va a ser 12-32 ¿no es cierto? vemos que par 2 de a 12 y 32 porque a pesar de que par 2 se inicializó con 0 y 0 acá le copió los valores de par 1 a par 2 completo ¿no es cierto? entonces se copió todo el objeto en uno en otro bueno entonces esto lo vamos a ver a bajo nivel acá está vamos a apretar el f5 para que se compile ahí está vamos a sincronizar bueno acá tenemos el 12-32 es el ahí llama el constructor con los valores 12 y 32 sabemos que no lo voy a hacer todo de nuevo sabemos que a y b van a quedar 12-32 acá el par 2 o sea dentro del par 2 va a a inicializar a y b con 0 y 0 esto ahora sí lo vamos a desvaguear dentro de dentro para que se vea y después entonces lo que hace es copiar todo para par 1 a par 2 acá dice par 1 de a ah sí pero este este es par 1 de a y copia un cubo recordemos que par 1 eran 8 bytes o sea que está copiando todo el objeto par 1 a partir de par 1 de a 8 bytes es todo par 1 ¿no es cierto? a pesar de que diga a es donde comienza a copiar o sea que está leyendo 8 bytes a partir de par 1 de a o sea todo el objeto par 1 recordemos que todos estos objetos son 8 bytes porque la estructura pareja eran 8 bytes todos enteros o sea que copia todo el valor acá y eso lo copia todo en par 2 también lo mismo ¿no? copia un cubo y entonces lo copia todo en par 2 de a completo ¿no es cierto? entonces los valores que tenía inicializado par 1 de a 1232 los va a copiar en par 2 y después bueno hace lo mismo por referencia pasa los valores de x y de y y el objeto dis es par 2 y entonces este x e y van a tener par 2 de a y par 2 de b y después imprime par 2 de a y par 2 de b vamos a debaguearlo ya que estamos para que lo vean bien vamos a poner un breakpoint acá y vamos a cambiar el local de b vamos a correrlo bueno ahí está vamos a sacar el breakpoint bueno entonces vamos a ver acá que la dirección de par 1 es rcx o sea acá está este rcx podemos directamente en esa dirección hacer struct var porque está ahí en la memoria le podemos asignar que es una variable struct struct var y elegimos que es del tipo pareja pareja y entonces ahí va reservar 8 byte porque struct var recordemos que es cuando no es un puntero que está ahí diremos en la memoria acá va a asignar los 8 bytes o la cantidad de bytes que sea a partir de 40 no es cierto entonces ponemos que esos 8 bytes son de 40 vemos que a 48 ya hay otra cosa o sea que 8 bytes van a pertenecer a pareja y eso era par 1 no es cierto y ahora entramos en el en el constructor ahí guarda bueno acá no lo tenemos renombrado pero este sería el puntero al objeto pareja es rcx recordemos que rcx apuntaba ahí la pareja el puntero pareja en este caso sería par 1 no es cierto y entonces lo guarda ahí ahí guarda rbx y brcx que es el el 32 el 32 esperen un poquito ahí estamos 32 y el otro es el este que está acá es el 0c apretamos el h no sé por qué no le gusta ah porque no está en bytes ahí está apretamos el h listo ahí tenemos el 32 el 12 y el puntero objeto pareja levanta el puntero objeto pareja levanta el rcx el 0c y lo guarda en el contenido de rx y después hace lo mismo con el b2 y lo guarda en rx más 4 o sea que este sería pareja control f pareja de a o sea que ahí en pareja de a ya está el 0c y acá este sería pareja de b que ahí ahora está el 32 cierto que ahora devuelve inclusive aunque no tiene valor de retorno siempre en rx queda el puntero del objeto del disk o sea que en rx vemos que está el puntero la dirección del objeto pareja en este caso es par 1 y tiene los dos valores 0c 20 pasado decimal 12 y 32 bueno entonces ya está o sea que par 1 ya está ahí ahora vamos con par 2 vemos que en rx está par 2 ahora entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos antes en esta dirección va a guardar par 2 entonces vamos a hacer struct bar elegimos pareja y vemos que pone 1 y 0 porque la basura que hay ahí todavía no inicia alición nada y entonces pone recordemos que en este caso el constructor es igual lo único que utiliza los valores por defecto o sea que b2 es 0 en r8 y rdx va a pasar 0 y 0 r8 0 y rdx 0 y entonces ahí lo que hace es guardar el 0 y 0 y lo mismo que antes va a guardar en pareja de a va a guardar el 0 ese x y en este ahora va a guardar en pareja de b el 0 o sea que ahora cuando devuelve el puntero a pareja que en este caso el objeto pareja en este caso es el 2 vemos que está el 0 pero el otro ni siquiera lo puso bueno entonces ahora va a copiar todo va a copiar todo pareja 8 bytes de donde comienza par 1 de a o sea el 0 6 y el 20 lo va a copiar a rx vemos ahí el 0 6 y el 20 copiados los 8 bytes así crudos estos 8 bytes completos los copia y ahora eso lo va a copiar en par 2 de a que había estaba el 0 0 no es cierto ahí estaba el 0 acá no lo muestra pero eso es 0 0 podemos ver a ver si ahora lo vuelve a lo coloca bien no lo colocó pero bueno no importa 0 0 y entonces copia todo eso valora ahí a par 2 de a y entonces ahora a par 2 de a vemos que ahora los dos tienen 0 20 están copiados o sea uno y el otro los dos tienen 0 6 y 20 0 6 y 20 porque se copió todo completo el par 1 en par 2 8 bytes de 1 en los 8 bytes del otro y después hace como antes pasa las referencias y entonces x e y va a tener el valor de par 2 de a y par 2 de b o sea x e y va a tener el 20 y el el 0 c y ahora después los imprime igual que siempre y entonces ya termina el ejercicio imprimiendo el 12 y el 32 que es ahora par 2 que se copió de par 1 no es cierto bueno veamos que sigue bueno nos queda el último punto de este de esta parte de la teoría que es el constructor copia vemos que está aparte del constructor común hay un constructor más que es el constructor copia que en este caso los constructores copia crean un objeto a partir de otro existente o sea que copia es lo que hicimos antes de copiar par 2 igual a par 1 directamente hay un constructor que también lo hace que si vos llamas a la función es una en realidad es una sobrecarga del constructor anterior pareja y entonces el argumento es simplemente por referencia un objeto de la clase pareja ¿cierto? por referencia o sea que este p o sea se lo pasas por referencia y acá dentro está esto es la declaración la puso afuera en vez de ponerla acá como esta la podía haber puesto directamente acá sin el pareja pareja o sea desde acá en adelante como hicimos antes lo podíamos haber puesto acá completo esto pero bueno directamente la declaro acá y por supuesto afuera hay que para definirla afuera necesitamos los dobles dos puntos como siempre con todos los constructores el argumento por supuesto es el mismo y lo que hace es que a o sea el a de este nuevo de este nuevo objeto de pareja es p de a o sea y b es p de b o sea que directamente copia ¿no es cierto? o sea p de a y p de b vamos a verlo ahora por ejemplo es lo mismo que hacer par 2 igual a par 1 ¿cierto? acá vemos que le pasa par 1 y entonces lo que hace este par 2 el argumento de es el objeto que estaba creado antes o sea acá vemos que teníamos este p entonces p p de a es el a de par 1 y p de b es el a de par 2 y entonces lo asigna la la sería par 1 de a y par 1 de b lo asigna par 2 de a y par 2 de b bueno se me hizo un poco el lío al explicarlo pero ahora lo vamos a ver bien a bajo nivel o sea que en realidad lo que hace es copiar uno en el otro lo que hacíamos antes ¿no? tomaba como argumento acá lo vamos a ver ahora mejor acá tenemos el constructor copia tenemos el constructor original y el constructor copia que lo que pasa es una referencia a un objeto del tipo pareja por referencia entonces acá tenemos el par 1 que crea que se utiliza el constructor que teníamos antes 2, 6 y 2 para a y b y este par 2 se le pasa par 1 o sea un objeto del tipo del tipo pareja y lo que va a hacer va a copiar todo el contenido de par 1 a par 2 ¿no es cierto? y esto se pasa por referencia obviamente al pasarle el nombre solo recordemos que tanto en estructura como en clases si no decimos nada esto se está pasando por referencia ¿no es cierto? y aparte lo sabemos porque acá lo dice ¿no? que es por referencia bueno y entonces ese par 2 ¿qué hace? vamos cuando llama cuando instancia par 2 ¿qué hace? llama al constructor copia y este constructor copia lo que hace es agarrar este P es par 1 par 1 de A se lo asigna al A nuevo ¿no es cierto? al A de par 2 y par 1 de B se lo asigna al B o sea el B de par 2 entonces esto es copiar es lo mismo que hicimos antes copiar si lo vemos a bajo nivel vamos a ver que está primero el par 1 que lo instancia como siempre el 12 y el 32 la instancia A y B no lo vamos a repetir con el 12 y 32 acá adentro los copio podemos poner el F5 así F5 bueno par 1 este recordemos que era el objeto par 1 de A 2 y par 1 de B 2 así que eso ya estaba 12 y 32 va a tener el par 1 de A y par 1 de B y después llama a este bueno acá lo mismo el Lumina me hizo bacana entremos y saquemos luego esto Lumina Revert Function y ahí me queda igual como estaba por los símbolos o sea pareja a pareja llamando como con una referencia a un objeto pareja ¿no es cierto? o en este caso vemos que el objeto pareja es el o sea el this es el par 2 que siempre pasa pasa por Rx que acá no figura o sea que el objeto este método este constructor está aplicado sobre el par 2 ¿no es cierto? y el argumento el único argumento porque el otro no se ve es el el par 1 por referencia o sea se pasa en Rx el par 1 que es el valor por referencia por supuesto se pasa en la dirección y esto y esto entonces entra acá y este entonces es un objeto vamos a ponerle puntero a objeto pareja ¿no es cierto? de A y entonces A2 y B2 vamos a verlo acá abajo a nivel lo que hace este también es un objeto a clase pareja pero otro el que va a copiar vamos a ponerle acá este sería par 2 y este sería el puntero a par 1 ¿cierto? este es un puntero a pareja y este sería el puntero a objeto pareja el source le vamos a poner puntero a objeto pareja source que es de donde va a copiar o sea el par 1 o sea que este source sería el par 1 y este sería el par 2 que es el dis ¿cierto? entonces levanta el objeto pareja en Rx levanta el otro Rx acá aprieto T pareja control F pareja entonces levanta el A el A del pareja source y lo copia al A de en este caso Rx será el objeto destination ¿no? este le podemos poner destination en este caso porque es una copia vamos a ponerle test que es en realidad el D ¿no es cierto? el destination es el D porque lo van a copiar en el D o sea que bueno entonces lo que hizo fue levantar el A de source y lo copió en el A de destination ¿no es cierto? destination y ahora hace lo mismo levanta el destination y acá tenemos apretamos la T y entonces pareja de B ¿no es cierto? de source lo copia en pareja de B de destination ¿no es cierto? pareja de B Rx es el destination o sea que lo que hace es copiar el A este A2 del objeto en realidad acá vemos que lo está mostrando directamente como o sea el primer argumento lo muestran como el D y los otros como los dos enteros directamente A2 y B2 lo simplificó porque en realidad lo estamos pasando como un puntero también el segundo argumento o sea que acá esto no sería exactamente a ver si si me estoy equivocando ah no está bien porque no estaba sincronizado perfecto entonces lo que hace es eso que al contenido de DIS le asigna el contenido de P directamente uno al otro no estaba sincronizado estaba mirando otra definición entonces bueno estaba bien entonces el DIS es el puntero vamos a renombrarlo puntero destination y este P es el puntero source ahí está entero source o sea que en par uno el contenido de par uno le copia el contenido de par dos el contenido de par dos le copia el contenido de par uno destination era par dos el DIS y este es par uno o sea que par uno lo copia todo a par dos o sea que esto hace lo mismo que hicimos en el anterior par uno igual par dos igual a par uno hace lo mismo ¿no es cierto? bueno el resto es todo igual ¿no es cierto? lo vamos a hacer de vuelta todo después lo último que muestra acá un minutito bueno lo último que muestra que si nosotros también o sea para utilizar el constructor copia el mismo caso anterior podemos instanciar el objeto dos de esta forma o sea pareja par dos igual a par uno en el mismo momento si yo lo hago pareja par dos y abajo pongo par dos igual a par uno no va a usar el constructor copia es en el momento de que estoy creando el objeto par dos o sea al momento de crearlo le estoy diciendo que utilice esta igualdad o sea que lo iguale y entonces el compilador se da cuenta dice bueno esto hay un constructor copia bueno entonces esto al momento de inicializar lo voy a utilizar el constructor copia que es lo mismo que hacer esto y si lo vemos a bajo nivel este es el ejemplo vemos que es lo mismo que antes o sea tiene el objeto par uno que está acá y como a y b van a quedar dos y treinta y dos igual que antes y después lo mismo llama al constructor copia donde va a copiar en par dos par uno no es cierto este copia este se lo copia este o sea que va a ser una copia va a ser lo mismo que si lo copiara los ocho bytes como hicimos al principio lo lee y los copia en par dos lo mismo pero acá adentro que habíamos visto ahí está esto es lo mismo ¿no? F5 ahí está el contenido de de disk que es el el destination o sea par dos que es el disk y el otro es el contenido de par uno que es el source que es un puntero que se pasa por referencia o sea que lo modifiquemos acá se modifica afuera porque es por referencia obviamente acá se ve que son los contenidos ¿no? y entonces obviamente todos estos valores este par dos va a tener el valor que se copió dentro de par uno porque se pasó por referencia o sea se utilizaron punteros a bajo nivel bueno eso es todo el capítulo es largo pero lo agotamos ya termina ahí y después de eso veamos que nos viene destructores bueno ya vamos a ver después que existen los destructores que tienen el simbolito este rulito no sé cómo se llama el simbolito este que o sea cuando uno ve por ejemplo por ejemplo acá el nombre pareja pareja este es un constructor vemos porque tiene el mismo nombre exactamente pero si yo pongo quiero hacer un destructor le voy a poner acá después lo voy a explicar el video que viene pero ya que estamos destructor le digo que me que me cree un destructor y vemos que el destructor tiene el nombre o sea esto copilot trabaja entonces bueno lo que quiero decir es que ahí está me lo puso comentado que no está definido ahí arriba bueno acá hay que hacerlo ahí está completo y falta definirlo acá destruyendo el objeto bueno pero lo bueno lo vamos a ver después que la diferencia entre el constructor y el destructor es que este el nombre es directamente el mismo de la clase y este tiene un rulito delante el destructor ya lo vamos a ver en la próxima vez después vamos a ver bien cómo se hace bueno nada más este fue un video bastante largo pero tiene sus ejemplos sus cosas y los vimos casi todos creo que todos vamos entonces nos vemos en el próximo video espero que podamos seguir adelante vamos bien creo que vamos bien y vamos avanzando poco a poco bueno nos vemos chao hasta el próximo video